Muy emocionado, en verdad, la oportunidad es muy interesante y el momento es muy bueno también para la industria. Entonces creo que es muy interesante ver tantas personas, como estamos viendo acá, empolgadas e interesadas con innovación. Yo voy a hablar básicamente de por qué ahora es el momento cierto y el tamaño de oportunidad para Internet of Things, los wearables, no los vestibles, que estamos entregando para el mercado en términos de productos, de tecnologías, softwares y apoyo a desarrolladores. La principal cosa es entender cuál es la dinámica del mercado, qué oportunidad queremos atingir. Y la secuencia es mucho esto, por qué es importante, cómo lo tomamos esta oportunidad y cómo juntos, como un ecosistema, podemos hacer esto como una oportunidad de mejorar incluso la vida de las personas. Entonces, crear esta secuencia para mostrar la importancia y el tamaño de oportunidad a todos. Una de las cosas que me gustaría mucho de yo escuchar acá es la energía de las personas en tomar estas oportunidades. Es qué tipo de cosas están haciendo, qué tipo de problemas viejos están resolviendo con tecnologías nuevas. Porque de una cierta forma creo que es esto que hacemos. Los problemas ya fueron solucionados, tenemos formas de hacerlo mejor ahora. Y ver la creatividad de las personas es impresionante. Estamos haciendo un desafío en Intel para las personas proponer ideas nuevas. Es muy interesante ver la creatividad que hay cuando usted simplemente hace la pregunta. ¿Qué usted sueña? ¿Qué gustaría de hacerlo? Y esto que gustaría ver acá, los sueños de las personas y para dónde están apuntando.